nos encontramos en el área de prensa aquí en el cuartel general y vamos a conversar sobre el manejo del tránsito y el flujo vehicular mañana en la mañana ya que ustedes saben habrá varias actividades de protesta y se podría afectar el tránsito con nosotros el director del negociado de patrullas de carretera el teniente coronel hernández peña gracias por sacar este tiempo para nosotros ustedes ya tienen en función un plan y cómo van a garantizar que no se interrumpa el tránsito mañana pero mira nosotros empezamos un plan ya que se embosó desde hoy por la noche ya desde hoy por la noche todas las arterias y todas las carreteras principales de san juan va a ser atendida tenemos supervisores con el rango de teniente segundo con una cantidad módica de agentes que van a estar cubriendo esa área no obstante ya en horas de la madrugada este personal se triplica dentro de las vías principales buscando y estableciendo de que todo conductor que que de una forma u otra quiera llegar a que salen a san juan llegue esto incluye empleados públicos empleados privados todas aquellas personas que de una forma u otra van a llegar a las áreas donde van a salir caminando para la manifestación también lleguen a su lugar mañana pues hay clases en el sistema público que hay que garantizar por lo menos el flujo vehicular hacia las principales avenidas del país sino definitivamente y que no va a haber ninguna avenida cerrada que no sea el área de la ponce león y muño ribera en el momento dado que tengamos prudente que donde va a ser el centro de la manifestación todas las otras avenidas van a tener personal atendido en las mismas intersecciones y en el momento dado que esas manifestaciones discurran por esa avenida en ese lapso se cierran para asegurar a los manifestantes que caminen con seguridad vamos a hablar sobre eso porque hay varias áreas varias protestas se van a reunir en el capitolio también aquí a la milla de oro y eso será en algún momento donde la gente sale almorzar también que brilla vías alternas o cuál es el consejo del conductor mira las vías alternas por ejemplo si usamos como marco de referencia en la actividad que va a ver el puente dos hermanos ellos piensan salir de 10 a 11 de la mañana hacia el capitolio nosotros vamos a tener siempre la fernández junco y la calle del tren abierta hacia san juan y la muñoz rivera va a estar abierta hasta que ellos entonces comiencen a caminar ya ahí en el transcurso de que ellos caminen hacia el capitolio las otras vías van a estar abiertas es un grupo de manifestantes que se reunieron con nosotros que ya tenemos unas áreas este unos acuerdos este con una ayuda de ellos mismos con personal de disciplina para para poder atenderla y ahí no debemos tener ningún evento ya si el área bancaria por la magnitud que se espera de manifestantes vamos a tener unos unos cortes de tránsito en los momentos dados pero el fluir del tránsito a vueltas redondas se va a mantener atendido por nosotros de todas maneras gracias teniente coronel de todas maneras usted manténgase atento a lo que pueda ocurrir en el día de mañana porque ciertamente pues podrían suscitarse situaciones donde el tránsito tendría que desviarse en la información muchísimas gracias regresamos con ustedes allá al estudio